Gracias, ahora sí vamos a hablar de historia también, de una historia hermosa y enseguida que lo presente Fava, vamos a darle un fuerte aplauso a quienes están aquí con nosotros pero primero lo presenta Fava. México 71 es el nombre de un documental, pero es el nombre de un mundial, un mundial que se desarrolló justamente en México en ese año, entre septiembre y agosto, que fue el segundo mundial de fútbol femenino en el mundo, el primero había sido el año anterior, si no me equivoco, en Italia, pero fue el primer mundial en el que participó la selección argentina de fútbol, un equipo de mujeres, las pioneras de nuestro fútbol femenino que llegaron hasta México, sin entrenador, sin casi equipamiento, sin botines para realizar una de las mayores hazañas del fútbol a nivel internacional, entre esas hazañas, una de esas fue que le ganaron 4 a 1 a Inglaterra con 4 goles de Elba Selva, la jugadora número 10, y por ese día, el 21 de agosto, es el día de la futbolista en nuestro país, pero no vamos a hablar con Elba Selva hoy, va a estar una de las jugadoras aquí, yo digo, Messi, Maradona, Elba Selva y María Esther Pelu Ponce, una de las seis cuadras. ¡Un aplauso enorme! ¡Genial! ¡Por favor! La hermosura que sos, se vino, se puso la camiseta, aquí está, también están aquí sentadas con nosotras, Carolina Gil Solari, directora, y Carolina Fernández, también directora, codirectoras, entonces. Vamos a arrancar primero agradeciéndote de verdad, porque no debe haber sido, no es fácil hoy ser mujer en este mundo que nos toca vivir, me imagino ser mujer, futbolista, y en ese momento. Contame un poco cómo era, qué hermosa, cómo era ser futbolista en esa época. ¡Ay, por favor! Algo loca. Bueno, en esa época no existía la mujer futbolista, eran las mujeres atrevidas, llamadas marismachos en esa época, que jugábamos a la pelota con los primos, como yo, que jugábamos con mis primos, algunos con mi papá también, y con los amigos, compañeros, vecinos, con los que podíamos, y jugábamos medio a escondidas. Yo hoy le digo a la gente, a las chicas que juegan, qué suerte que tienen, porque primero nosotros teníamos que tratar de que la familia lo acepte. Primero. Primero. Claro. Porque, no, eso no es de las nenas, no podés jugar a la pelota, porque eso es de varones. O sea, primero... Mucho menos que sea una actividad de la cual quieras vivir, además. Entonces, claro, primero tenía que aceptarlo la familia, y después ir a luchar con el resto. Después, una vez que uno salía de la familia, lo demás, uno mucha importancia no le daba. Claro. Pero, sin embargo, seguramente te tocaba ser señalada, esto de ser observada como la marimacho, etcétera, etcétera. Pero ahora quiero saber, y vamos a abrir después a la mesa y a las codirectoras, a las carolinas, ¿cómo fue llegar a ese mundial? ¿Qué pasó? ¿Con qué expectativas fueron? ¿Y con qué se encontraron cuando llegaron? Claro, bueno, eso es un poco así... Fue como una cosa así, como una cosa que se... Apareció de golpe, vino un señor que era el que hacía los partidos. Nosotros era un grupo de mujeres que jugábamos a la pelota. No existía el fútbol en esa época. Jugábamos en las canchas de tierra, cinco de cada lado, que era el papi fútbol en aquella época, que se llamaba. Entonces, éramos un grupo de... Ya se va a llamar mami fútbol, van a ver. Éramos entre 10 y 15 mujeres que este hombre hacía partidos, a veces teníamos contra quién jugar y cuando no teníamos contra quién jugar y armaban equipos, dividíamos y vestíamos la camiseta, una camiseta a una, el otro grupo a otra camiseta y jugábamos entre nosotras así y bueno, así fue eso. Este señor un día apareció con la noticia, dice, chicas, ¿saben que va a haber un mundial en México? Y andan buscando selecciones. Dice, vamos a ver si vamos. Y bueno, él se ocupó de buscar, de hablar, hizo venir a México a un amistoso en Argentina, que ganó Argentina 2 o 3 a 1, no me acuerdo. Sé que ese se le ganó, eso sí no me acuerdo, pero se le ganó a México. Con más razón los mexicanos querían que Argentina fuera al mundial. Claro. Y bueno, después siguieron los trámites, él consiguió un lugar, la Unión Transporte Automotor, que fueron los únicos que nos ayudaron y que el único buzo que teníamos, todo el conjunto igual, nos regaló ese sindicato y consiguió un director técnico, nos preparamos en el medio del campo, estábamos, estuvimos casi dos meses fuera de nuestras familias para poder preparar el cuerpo y la mente, ¿no? Obviamente. Concentradas, básicamente. Sí, por supuesto. Pero para ir a semejante odisea para nosotras, ¿no? Porque de salir de un potrero, ir a jugar a un estadio azteca, donde el césped así nos llegaba a los tobillos, ponerlos por primera vez botines de cuero, porque usábamos el sacachispa, la que podía comprar, si no, zapatillas comunes. Y bueno, allá fuimos, dijimos, sí, vamos. Y bueno, él consiguió todo, nos hizo ir, agarramos un bolsito con un poco de ropa, subimos un avión y allá fuimos a vestir la camiseta nacional. ¿Y cuándo llegaron? No, allá éramos estrellas. Allá éramos nada que ver con Argentina. Allá en México no nos dejaban andar en la calle, nos paraban, nos regalaban cosas, se sacaban aros, se sacaban collares, lo que tuvieran a mano que les parecía. Mujeres sobre todo. Mujeres sobre todo, pero los hombres también. Yo tengo el recuerdo de un chico que me vino a que le firmara un autógrafo, me acuerdo que hasta en las corbatas firmaba un autógrafo. Y él tenía un sombrero tejano que a mí me encantaba, y yo mientras le firmaba el autógrafo me lo puse, firmé y se lo devuelvo. No, que déselo. Entonces agarré y le di un beso, porque acá somos besucones los argentinos. En México no se acostumbra a eso, en esa época, no sé ahora. Ahora, los que estaban con él, vamos a comprar una feria de sombreros. Porque te dan besos. Claro, así que bueno, allá, yo digo, además de usar por primera vez botines de cuero, y además llegamos sin camisetas, sin nada. Sin nada. Sin nada, porque no teníamos director técnico que había quedado acá, que después no pudo viajar. Este señor también no pudo viajar, pero nos mandó unas camisetas, qué pobre, con lo que pudo y no servían para nada las camisetas, por desgracia. Pero el comité organizador nos regaló una camiseta muy parecida a esta, con los colores así también, azulados, no tan celestes. O sea que jugaron y se vistieron y lo lograron a fuerza de puro talento. Porque básicamente llegaron con fútbol. Sí. Ahí, eso es lo más importante. Faba. Bueno, quería preguntarle a las Carolinas, ¿cómo fue que encontraron esta historia? ¿Y por qué sintieron que había que ponerla el valor? ¿Y qué era el momento? Bueno, yo soy delegada de fútbol femenino de Vélez, o sea, estoy en el ambiente del fútbol femenino. Y un poco arranqué en el fútbol femenino justamente en Vélez, cuando iniciaba la actividad. Entonces, como para ver, para empezar a contactar jugadoras, para que empiece a crecer la disciplina en el club, empecé a participar de muchos encuentros, charlas, reuniones con otros clubes. Y es en una de esas en que conozco a Luqui Sandoval, que es quien se pone a la búsqueda de estas jugadoras, quien se da cuenta de que existía una selección. Y es la que me cuenta la historia. Y soy estudiante de cine, de diseño, imagen y sonido en la UBA. Y creía que mi rol, o lo que yo podía hacer para visibilizar esta historia, era a través de una pieza audiovisual, que comenzó como un corto más universitario. Y por suerte, conocí a Caro y a la productora Salamanca Cine, que me dijeron, no, esto es una película, contémosla toda. Y bueno, ahí fue que nació la peli. En el medio de la pandemia fue que arrancamos todo el proceso. ¿Y cómo fue el momento de la búsqueda? Porque así como está María Esther, también hay un montón de jugadoras que están en otros lugares del país. Sí, obviamente. Fuimos, queríamos entrevistar a las protagonistas en el lugar de donde ellas viven. Pelu, bueno, Pelu es de Córdoba, nos fuimos hasta Córdoba, la verdad que nos recibió. Y la búsqueda, bueno, nos ayudó muchísimo Luqui Sandoval, que ya había hecho una investigación sobre la historia, y fue quien nos fue contactando con las distintas mundialistas. Y también hicimos una búsqueda muy exhaustiva de material de archivo, tanto gráfico como audiovisual, que aparece en la película. Porque este mundial, aunque acá no salió absolutamente nada, en México se televisó a color en el año 71. ¡Wow! Sí, y se pasaron todos los partidos. Así que bueno, si bien la mayor parte del material se perdió, la verdad que pudimos encontrar bastante. Y bueno, está plasmada en la película que se puede ver a partir de hoy. ¿A partir de hoy dónde? A partir de hoy, acá en Ciudad de Buenos Aires, en el Cine Guamón. Muy bien. Después estamos... Mirá lo que son. Mirá lo que son. ¡No! ¡Pelu! ¡Pelu! Esa es Pelu. Pelu, toda la onda. Pelu. Estoy llegando a México. Era famosa, ya bajó el avión famosa. Era Greta Garbo, Pelu. ¡Vamos! No se puede creer. Es, es, es. Pero ahí bajando con esos vientos. Un glamour. No, no, no. Increíble. Chicas, tuve la posibilidad... Primero quiero agradecer que estén acá. Me voló la cabeza. Tuve la posibilidad de poder ver el documental, esta película. Me parece impresionante. Quiero agradecerle también a la televisión pública porque te dé este espacio, porque les dé este espacio. Me parece impresionante, increíble lo que hacen. Estoy tratando de armar lo que pienso. Quiero como, Pelu, que entiendas hacia dónde quizás logro ir. En esa época, en los pueblos había una estigmatización por lo que hoy conocemos como la diversidad de cuerpos. Eras lesbiana, eras una torta y ya no salías de ahí nunca más. No te miraba nadie en el boliche, no salías, no te movías de ningún lado. Sí, te impedían hasta pensar en la posibilidad de una familia. Sí, en el merecimiento de cariño, obvio. Se invisibilizaba a una persona que sea ciudadana de derechos. Quiero saber cómo transitaste eso en un pueblo, cómo transitaron eso. Y si la AFA les dio algún reconocimiento. No, para nada. En realidad nosotros nos juntábamos para jugar. No teníamos una amistad ni nos reuníamos. Después un poco empezamos a jugar y a veces nos juntábamos, pero no teníamos un contacto así muy de amiga, muy de grupo. Y bueno, yo en realidad no tuve problema en el sentido de que tenía un padre amorosísimo, muy deportista, que fue el que me inculcó el deporte, que de los cuatro años me llevaba a las canchas. Y ahí me mamé mucho fútbol. ¿Quién era tu ídolo en el fútbol? Porque calculo que en ese momento iba a ser un balón. Y en esa época era Grillo. Grillo. Que Grillo, siempre dicen que nosotras fuimos las primeras que le ganamos a Inglaterra y después fue Maradona. Pero Grillo, en el año 52, en un partido amistoso, hizo un gol que le ganamos a Inglaterra 1 a 0, un gol que gritó hasta Perón. Por un amistoso que invitó a Inglaterra a jugar y Grillo le hizo el gol del triunfo de Argentina. María Ester, yo quiero saber cómo jugabas vos. Porque se dice algo en el documental, pero bueno, quiero escucharlo. Primero, ¿en qué puestos jugabas? Y en esa época no había casi puestos, ¿viste? O sea, a ver, había un grupo de mujeres y si la manejaba más o menos te ponían adelante. Y si la manejaba un poco menos que más o menos, en el medio. Y si la manejaba menos, atrás. ¿Dónde jugaba yo? Atrás. No, era eso, yo tenía fuerza, tenía así, manejaba más o menos el hecho de la defensa, así que siempre jugué de defensa. Era número 16, que por eso mi camiseta. Pelusa número 16, Pelu. Ahora que es loco, no, también el apodo de Maradona. Sí, además yo echaba la camiseta de Argentina Junior. Pelu y Carolinas, primero también, como mis compañeras, estoy re emocionada, muy contenta. Qué buena onda este programa, la TV pública haciendo historia, visibilizando esto. Me hace acordar, esto pasó en un montón de situaciones a mujeres y otras diversidades. Me hace acordar a las enfermeras de Malvinas, que hace un par de años recién nos enteramos, o se enteró la mayoría del mundo, que había habido mujeres también en el marco de esa guerra poniendo el cuerpo, ¿no? Y algo que me sorprende, lejos de romantizar toda la hazaña que han hecho, ¿no? Porque fue a puro talento y demás, pero no debería ser. Les pregunto qué pasó cuando rompieron el silencio. Porque hubo muchos años donde ustedes, no sé, Pelu, vos le contaste a tu familia, al resto de las personas que conociste en la vida. Estuvieron, no sé si siguieron entre ustedes charlando, pero según las enfermeras de Malvinas, estuvieron mucho tiempo calladas contando esta historia. Y fue un cambio de vida empezar a ponerles voz. ¿Fue algo similar para ustedes? ¿Qué nos podés compartir? Y les digo también a las Carolinas, porque bueno, en voz también de las otras jugadoras. No, yo, a ver, nosotras cuando fuimos no muchos sabían que jugábamos a la pelota, porque antes, ahora hay muchas chicas que juegan a la pelota, empiezan desde los cuatro años, hay escuelitas de fútbol, una yo soy madrina allá en Córdoba, y ahora es más natural, porque siempre encontrás a alguien que te dice, ¡ay, mi nieta está jugando al fútbol! Y hay abuelos y padres orgullosos de sus hijas, como juegan a la pelota, porque hay ídolas en Córdoba, sobre todo. Hay una de las chiquitas que también está en el documental, que es la Pepa Gómez, que era la goleadora de Belgrano, de Córdoba, que es el equipo que ahora está jugando en primera, y salió, jugó la final ayer con Boca, que la perdió de última, pero es un equipazo. Entonces, antes no existía eso, porque le daba vergüenza a la mujer decir que le gustaba jugar a la pelota. La más que, yo en mi familia no tenía problemas, a mí me aceptaron desde siempre, porque mi papá me llevaba a jugar a la pelota, me compró pelota, yo tenía arco para jugar al básquet, todos los deportes yo los viví con mi papá, hasta natación me enseñó. Entonces, yo no tuve problemas, algunas sí de mis compañeras, se escapaban diciendo que mentían, que iban a otro lado, iban a jugar a la pelota. Claramente. Había, había. Yo no tuve ese problema, pero yo tuve compañeras que sí lo hacían. Pero no, la que se decidía jugar a la pelota es porque podía, y porque se ponía que yo voy a jugar a la pelota, e iba a jugar a la pelota. Pero con dos años, digo, ¿no? También, cuánto tiempo estuvieron callando esta historia, no sé. Después que volvimos de allá, volvimos a la nada. Claro. Acá volvimos a que no nos conocían. Las únicas dos personas, que tenían que ser mujeres, que nos mostraron, no a mí, yo estuve con Mónica Mianovic, en el programa de Mónica Mianovic, también que trajimos, volvimos a jugar otro amistoso con México acá, y ella nos presentó con las mexicanas, estuve yo en el programa, y la señora Mirta Legrán, que llevó a su almuerzo, a la capitana, que fue, y la invitó a la arquera, que no fue, no fue, no sé por qué. Y fueron las únicas dos personas que después que volvimos nos presentaron como jugadoras. Después nadie más. Nadie más, hasta las caros. ¿Qué? Mándenle y me lo comentaba a México. Hasta las caros. Ese, chicas, ese es el emblema del Mundial 71 real, original. No. No, ese afiche lo hizo un grafitero que hace mucha gráfica de fútbol masculino, es la primera vez que se involucra al femenino, dice que le encantó, que es San Espiga, y la verdad que nos encantó, queríamos reproducir un poco... La estética de ese momento, ¿no? La estética de los 70. Es similar a la que era la mascota. Claro, es similar a la mascota, pero obviamente con la remera de nuestro país. Pelu hace todo el tiempo hincapié de que ella tuvo un padre amorosísimo que le permitió despuntar su gusto por el fútbol y otras no. ¿Con qué historias se encontraron o qué historias pudieron rescatar de aquellas que en su momento no pudieron vivir plenamente su gusto por el fútbol? ¿Y cómo fue para ellas este reconocimiento? Bueno, por ejemplo, Virginia Andrada cuenta en la peli que ella viaja a México y recién en una de las primeras llamadas, comunicaciones que pudo tener con su familia, ahí les cuenta, che, estoy jugando al fútbol y estoy en un mundial. O sea, ella está en México, ella. ¿Hay una que se llevó el DNI de la hermana o algo así? Hay una también, sí, sí. Así que, pero bueno, igual hay muchas que sí apoyaron a las familias, hay otras que sí tuvieron que pelear un poco más con sus propias familias y sí, como decías, cuando volvieron acá hubo silencio completo. Sí, silencio completo. Un mismo de ellas que a muchas no contaron. Está el caso de Elba Selva, por ejemplo, que ella siguió siendo deportista y es uno de los profes que se entera. No, la ves jugar, la ves jugar en el club y dice, vos jugaste al fútbol, dale. ¿Vos algo sabés? Y Selva, no, no. Tal cual. Y bueno, ahí fue uno de los profes que la saca a la luz en el medio de un entrenamiento con todos sus compañeros de Newcom, que ellas hacen Newcom. Y bueno, y fue una de recién de las primeras que pudo contar eso. Entonces sí, hay un poco también de eso. Y bueno, después tuvieron un reconocimiento gracias a Luqui Sandoval que peleó para que también les hagan un reconocimiento de distintos lugares. Y bueno, y ahora este es nuestro reconocimiento en pantalla grande. En pantalla grande. Y Caro, contame un poco, ¿las reunieron o las notas fueron individuales? ¿O pudieron reunirlas a todas? Sí, algunas sí, están reunidas, pero en general fueron individuales porque grabamos en distintas provincias. Claro. Así que sí, grabamos y fue bastante federal la película documental, así que fuimos a grabarlas a sus lugares. Si me parece interesantísima la historia de vida de Pelu, imagínate lo que es multiplicado por las otras cantidades de historias de vida de este documental. Ah, increíble. ¿Cuándo terminaron de hacerlo? ¿Con qué sensación se quedaron? ¿Qué es lo que se llevan después de este viaje por esta vida hermosa que tienen estas mujeres? Sí, nosotros queríamos hacer una película épica. Decíamos, bueno, ellas se merecen su mundial épico como fue. Fueron, la verdad, ser una hazaña y se merecen el reconocimiento. Entonces queríamos hacer una película documental, así como cualquier película documental de cualquier mundial. Ahora hay varias en cartel. Y bueno, y ese como que fue nuestro objetivo. Y además nos encontramos con personas absolutamente divertidas. Ah, personajes totales. Pícaras, pícaras. Sí, sí, sí. Que se brindaron completamente. Yo digo que se nos metieron en el corazón. Entonces, bueno, la película refleja eso. La hazaña, la épica, la diversión. Y bueno, y no se van a arrepentir de venir al cine. Es para toda la familia. Pueden venir con sus chicos, con sus chicas. Jueguen al fútbol o no jueguen al fútbol. ¿Sos de hacer jueguito, Pelu? No, no. No, no. Un cabeza, te jugás cada tanto. Tengo 79 años. No, hagan deporte, chicos, 79 años de tan nueva. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. En México 71 es una película, la pueden ver en el Gomón. Así como Pelu con su historia. Gracias, Pelu, de verdad. Gracias, Pelu. Seguramente, Faba, en especial, que es arquera, te debe muchísimo por la... O no, Faba. Sí, un problema muy conmovida. No, que esto es la historia que está detrás de las grietas, de los grandes relatos, como estas mujeres pioneras que nos trajeron. Ahí está, así estamos todos. Bueno, gracias, de verdad. Gracias, Caros, por esto. Puedo decir el Instagram. Ya. Arroba México 71, punto de la película. Ahí están todas las funciones. Y si quieren funciones, se pueden contactar ahí. Pelu, una pregunta. Como se le dice la escaloneta a la selección ahora, ¿ustedes se autodenominan pioneras o eso se lo pusieron después? No, Lucila Sandoval, criopionera del fútbol femenino de Argentina. Ahí va. A Lucila yo siempre le agradezco, porque es una personita que hace las cosas calladita y que es humilde. Ella hace las cosas naturalmente y no sabe lo que hizo. Porque yo siempre agradezco el estar acá hoy y todo lo que me pasó a partir del 2019, que fue donde me encontraron a mí porque no me encontraban. Y ahí me descubrieron en Córdoba y ahí fue donde explotó. Entonces, gracias a Lucila Sandoval, todo esto salió a la luz. Peña, Lucila. Gracias, Pelu. Un placer, un honor para la televisión pública. Gracias, chicas, por rescatar estas historias de vida. Nos vamos con corte.